Y el representante a la Cámara, José Vicente Carreño, logró incentivos a jóvenes emprendedores agropecuarios para que se distribuya equitativamente en todo el país. El Departamento de Arauca también fue beneficiado. La plenaria de la Cámara del Representante acogió la proposición del representante a la Cámara del Departamento de Arauca para que sea distribuida equitativamente en todos los departamentos del país el 10% de los incentivos y apoyos directos del Ministerio de Agricultura. Afortunadamente y gracias a Dios en esta ley presenté una proposición para que aparte de la inclusión de esos jóvenes emprendedores, esos jóvenes que hoy quieren laborar en el campo, que quieren presentar proyectos productivos, se tuviesen en cuenta no solamente en los departamentos X o Y, sino que nos tengan en cuenta los departamentos como el Arauca, los Llanos Orientales y la Amazonía. Entonces, mi proposición fue encaminada en que fuera equitativo ese porcentaje en todos los departamentos y gracias a Dios y a los demás congresistas, me fue avalada y hoy hace parte de la ley, hoy hace parte que los departamentos como Arauca, la Amazonía, los Llanos Orientales, estén incluidos nuestros jóvenes, nada más justo con esos jóvenes emprendedores que son muchos y en Arauca sí que tenemos buenos ejemplos. El representante de la Cámara por Arauca, José Vicente Carreño, aseguró que el 10% de los incentivos del Ministerio de Agricultura también pueden llegar a los jóvenes emprendedores del departamento de Arauca. Ese 10% de esos incentivos que va el gobierno por medio del Ministerio de Agricultura, pues sean incluidos los jóvenes que sean tenidos en cuenta y puedan sus proyectos pasar en un buen recaudo, por decirlo de alguna manera, y se motiven a seguir trabajando, a seguir emprendiendo los jóvenes y por supuesto especialmente los jóvenes del departamento de Arauca. El líder político manifestó que los demás congresistas apoyaron la iniciativa del representante araucano. Todos, absolutamente me avalaron, de hecho no tuve ni siquiera que discutirla tanto, no tuve que hacerle el debate, como usted hizo los debates fuertes que a veces generamos allí, porque fue acogida por el ponente y respaldada por el pleno de la Cámara de Representantes. De otro lado, el representante de la Cámara por el departamento de Arauca también viene gestionando en algunas entidades del orden nacional recursos para Arauca. Muchas cosas, hemos estado haciendo mucha gestión, quiero contarles que ayer estuve con la directora del ICA, estuve con el director de Migración Colombia, estuve en el Ministerio de Agricultura, estuve en la Agencia Nacional de Desarrollo, esta semana me la pasé, la semana anterior y esta semana me la pasé en ese tema, llevando las iniciativas, las propuestas que necesitamos en el departamento de Arauca, de manera que, hombre mi amigo, de manera que de eso se trata, de ir a buscar a las instituciones para hacer gestión para el departamento. Vienen noticias buenas, por ejemplo, de la Agencia Nacional de Desarrollo, vamos a jalonar dos, tres proyectos, el martes tengo reunión con la directora para llevar unos proyectos del orden departamental, que tienen que ver con el agro del departamento de Arauca. Nos van a facilitar en el tema de la oficina, porque la gente tiene que estar yendo hasta Tunja, porque allá donde queda la sede principal de la Agencia Nacional de Desarrollo, vamos a tener aquí unos enlaces, estamos ubicando las oficinas con la administración municipal, o el SENA en la capital de Arauca, para tener, creería yo que cuatro enlaces, cuatro personas que estén, más que en la oficina, estén en el campo, que las poblaciones estén dentro de la comunidad, asesorando en esos grandes proyectos que vienen para el departamento. Yo soy muy contento porque ha sido muy receptivo nuestra llegada a los diferentes ministerios, a las diferentes instituciones, cuando estamos hablando de los temas de Arauca. También el representante de la Cámara radicó un documento ante el Ministerio de Hacienda, exigiéndole por qué los recursos que son asignados para el sector de Peralonso aún no han sido girados. ¡Gracias!